¡Borrachas caminando! ¡Ay amiga, yo me estoy orinando! ¡Ay yo también amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea! ¡Ay qué rico orinar! ¡Ay amiga, no trajimos con qué limpiarnos! ¡No! ¡Ay yo me voy a limpiar con mi calzón amiga! ¡Ay amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme! Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba ¡Vámonos ya amiga! ¡Sí, vámonos! Al día siguiente Vieras Larín, dejé a mi mujer me llega a la casa borracha y sin calzones Y eso no es nada, que mi mujer llegó borracha, sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera ¡Papá, ya lo sé todo! ¡De verdad ya lo sabes todo hijo! ¡Sí! Tomás, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie mi secreto No papá, yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero ¡Mamá, ya lo sé todo! ¿De verdad hijo? ¡Sí! Tomá hijo, te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá ¡Hoy me fue mejor! ¡Me dieron 40! Hoy le toca lechero ¿Lechero? Ya lo sé todo ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron ¡Qué alegría hijo! Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Cuando eres papá soltero y sales con tu novia ¡Hola mi amor! ¡Hola! ¡Ah! Amor, se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo ¿Allá atrás te puedes ir? ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las pixinas? ¿A las pixinas? ¡No! ¡Vamos al parque de diversiones! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué ahí le gusta ir a mi mamá? ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? ¡Hamburguesas están bien amor! ¡No! ¡Hamburguesas no! ¡Mejor pizzas! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué eso le gusta comer a mi mamá? ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¡Gaseosa! ¡No! ¡Jugo natural mejor! ¿Y eso por qué hijo? ¡Ah! Es que eso le gusta a la mamá de él ¡Ay! ¡Déjalo! ¡No! Eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá ¡La fitness! ¡Ay! ¡Ay mi pendejo! Hermano ¿Me das pochoclo? No A mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín ¿Habías dejado la camiseta afuera? Mamá ¿Esa es una playera? Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta niño Bueno Que el público lo decida Gente Dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país ¡Uy! Una patineta Una patineta Larín No te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer Y te vas a golpear Sí Hacelo Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti Hacelo Mi versión mala Subite No lo hagas Hacelo Quebré Yo todavía te dije Larín Ay que te cura la patineta En mi casa Ay Larín Comportate por favor Sos muy tremendo Ay yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah pero en casa ajena Buenas tardes Ay amiga lo bueno es que tu hijo es bien portado y no molesta para nada Sí amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues como está ahí ¡Soy Spiderman! Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer con ese tic que tiene usted que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir sí Mucho mucho más tarde Amor ya comiste ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho mucho más tarde Amor ya comiste Ah pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Soy un carro Oye este cree que es un carro Sí Demasiado Ya vengo voy a ir a ver que le pasa a este ¿Qué te pasa? Ey ¿Usted qué hora se subió a mi carro? Hermano jugamos a la ruleta aleatoria Sí pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver que me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños ¿Y qué es ese desorden que tienen? Corre Corre Tiene 10 Pasa el número 2 Ya va por el número 2 Tengo que apurarme Ahora pasa el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Ey yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pasa el número 10 Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana Larín ¿Qué? ¿Y qué estás haciendo Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah mamá Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza Vamos inocencia Mamá quiero cereal Si hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Si hijo Ahorita Uy de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta donde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Mamá no hay olor para el piso Ay hijo no te preocupes Aquí tengo olor yo Un carro Toyota negro Año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia Ey vení Dile a él lo que me estabas diciendo a mi Un carro Toyota negro Año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia Wow Y como sabes eso con solo probar el suelo Y quien dice que con probar el suelo Si ese es el carro que me acaba de atropellar Antes Larín anda a comprarme un consomé a la tienda Y de lo que sobra te compras algo Está bien abuela Mucho mucho más tarde Aquí está el consomé abuela Gracias hijito Y aquí está el vuelto Gracias hijito Ah pero ahora Hijo ya voy tarde para el trabajo Y no tengo cera para peinarme Toma mi tarjeta de crédito Y comprame una cera en el super Y te compras de paso algo que quieras Está bien Mucho mucho más tarde Ya vine papá Aquí está tu cera Gracias hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah un iPhone 14 Karin ayúdame a bajar mi loro Que se me fue para ese árbol Si si ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah es que todavía está verde para cortarlo A comer ¿Qué le pasa a la nariz? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo No pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar Cuando visitas a tu suegra por primera vez Hijito ¿Querés una fresa? No gracias suegra ¿Una cojita y taquis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay hijo por eso estás delgado Ay es que si tengo hambre Pero me da pena agarrarle comida Ah pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí aquí está yernito Que le giren esos sus pies yernos Tenga éches de talco Gracias suegra Larín deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No mamá Nada de eso va a pasar Ya te dije pues Ojalá y esas bolsas lleven arena Mucho mucho más tarde Larín mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira 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 Y cuánta arena va a salir de esa bolsa Mira Y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Ay me caí Ay voy a llamar a la policía Aló 9-11 ¿Cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente y hay miles de muertos acá Miles de muertos ¿Y de qué magnitud ha sido ese accidente? No le creo Bien señor policía Que no lo crea Hay demasiados muertos acá Es que no le creo que hayan miles de muertos Si Hay miles Miles de muertos acá Bueno entonces deme su ubicación para llegar ahorita Ah estoy aquí enfrente del cementerio Y apúrele oficial que tengo demasiado miedo Al fin se durmió mi mamá Voy a ver que encuentro en la refri ¡Bú! Soy un fantasma Larry Te asusté verdad Larry Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No soy tan malo como parezco Larry reaccionar Larry reaccionar ¿Cuántas veces te he dicho Larry Que no tomes gaseosa directo de la botella? Para eso existen los vasos Larry tu mamá si es enojada ¿Qué es a tu sopita de frijoles hijito? Esto está salado Quiero probar hijo Esto está saladísimo No hombre a esto le falta sal hay que echarle más Mamá entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah con que atirar cosas Vamos mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo mamá Pero lo que no vas a poder esquivar Es la sagrada chancla de hierro Logro detener la chancla de hierro Mucho mucho más tarde Ay mamá me duele la cabeza tuve una pesadilla Ah ya te despertaste hijita Ven hijita sentate te voy a dar tu sopita Gracias mamá Esto está salado Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno ni modo lo intenté Mi mamá Y esta rayita de tierra Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez no se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Darín vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá no fui yo Hoy si te voy a castigar Uno de madre Y en que momento se hizo de hierro esa chancla No yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dan Y en que momento le soldó tantas pullas No es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo Y en que momento tiene pullas hasta la parte de abajo Si a mi me da con esas cosas me noquea Piensan No pero ya me Y a que hora se hizo normal Hoy te voy a castigar Uy uy como duele Ya vine amor Y por qué estás entoallada Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuantos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola Darín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Si ahorita amor La vecinita tiene antojo Darín ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Si mamá yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá Y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste Amor ¿Cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo Me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado Me va a decir que le queda muy flojo Bueno Me voy a decidir por uno ¿El anaranjado amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre Ese es mi asiento Claro hijo yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta Que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No hijo Nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho mucho más tarde Hijo tenía demasiado tiempo sin manejar Padre bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo hijo Nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior Acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa Quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Si pero es alguien muy importante Alguien muy importante El alcalde No alguien más importante El presidente No alguien todavía más importante Y quien va a ser más importante Que el presidente en este país Yo creo que Dios Dios Imposible Y por qué decís eso Ah porque traje de chofer al padre Karin te traje una hamburguesa y una gaseosa Y compartí la mitad con Nachol Si mamá Voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita 14, 16 Serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá Y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá Y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias hermano De nada hermana Larín ya es muy noche Para que estés jugando con ese teléfono Recordá que mañana tenés que ir a la escuela Si Ahorita Ya se fue Voy a seguir jugando bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije Larín? Te dije que apagaras ese teléfono Por eso no me voy a concentrar Ay se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama Larín ¿Cuándo vas a entender que no tenés que meter las migajas de la comida debajo de la cama Porque llegan a hormigas Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré Eligen a ruleta Si, si, si Sea lo que sea que elijame va a ir mal ¿Qué elijaste? Estoy diciendo Esa Te tocó la chancla de hierro Mamá, mamá Yo quiero paleta No Mami por favor yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá decí que sí Solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta Si seguís gritando aquel bolo te va a llevar Si doñita Echémoslo aquí en el saco me lo llevo No mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Hermana ¿Jugamos al avioncito? No ¿Ladrón y policía? No ¿Pelota? No ¿Saltacuerda? No ¿Chivolas? No ¿Jacks? No ¿Muñecas? No ¿Y entonces qué jugamos pues? Mica Mica La culo pica El que logre pasar esta prueba va a quedar libre Y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea en el chiquito Sin reírse Si se ríen pierden Comienzo yo con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo con una suba Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah lo que pasa es que vi que venía la harina ya con una sandía Ey 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 Si Si Dígame Mira borracho te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa Perfecto Yo de acá no me muevo Perfecto vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah Pase Pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que nos está viendo Pase 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 Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase 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 Más te vale Quizás ese si era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso que ya van 5 que me adentran con el mismo cuento Vaya niño le voy a revisar la tarea del volcán Permiso con usted Cristian Maestra mi volcán para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted Alfredo Maestra el mío viene siendo lo mismo solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted Larín Maestra lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Niñas voy a calificar su tarea Maestra lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas 4 palancas podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10 ¡Sí! Ahora va usted Larín Maestra lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón sale la bebida ¿Usted también tiene 10? ¡Sí! Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, me regalaron estos dulces No, me regalaron la boca Cheylon, ya sabes que tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghock Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá la base en la mano que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Ya vine mamá Acabo de atrapiar el piso Pobre de ti si lo ensuciaste Lo que no sabe mi mamá es que soy un saiyajín Yo te dije Este chicle da choques eléctricos Mamá, querés un chicle Papá, querés un chicle Larín, querés un chicle Ah, con que querés jugar a choques eléctricos Hoy voy yo Agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho Nivel 1 No siento nada Nivel 4 Apenas y lo siento Nivel 7 No, apagalo Y para terminar hasta el nivel 9 Hermanito Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste Larín? No mamá, te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó amor? No, si de tal palo está la astilla Sí Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola Soy malo Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel Sí, cantémosle ¡Feliz cumpleaños a Pazín! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Hey Larín, apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco Eso es imposible Bien, voy a poner el frasco acá Me voy a subir al muro Y cuando me tire voy a caer cabal adentro ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible Pero le voy a ganar esos 100 dólares Apostemos pues Vaya, ya estoy arriba Larín Move el bote un poquito a la izquierda Ahí está bien ¡Ahí voy! ¡Se va a meter! Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Alarín Con que usted se siente estúpido No señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Suficiente ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas, ¿por qué papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No papá, ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Llega un loco a la cantina con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Hoy le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate Larín, que si querías estar bromeando sigamos bromeando Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá El día siguiente Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajaste? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo O sos gallina Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Larín, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mirá, sí me hace llorar Mirá, mirá Mirálo No me hace llorar, Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así, o más cebolla Ah, ya sé Tú lo que quieres es que apriete la cebolla Si el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Papá, ¿y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo A lo mucho 50 gramos Ah, ¿y el tuyo cuánto pesa, papá? ¿Qué? Ese pesa dos toneladas Porque anoche ni levantar lo podía Mamá, soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo Ah, qué bueno ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah, mamá, porque lo armé en un año Y en la caja decía de dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo Ey, locos Juguemos a que somos mangos Va, pues démosle ¿Y eso cómo se juega? Lo que tenemos que hacer es subirnos al palo Y decir que estamos maduros y nos tiramos Ah, está bien, subámonos, pues ¡Yo estoy maduro! ¡Qué divertido está este juego! ¡Estoy maduro! ¡Ay, me saqué el aire! Eh, si yo me tiro, me voy a descalabrar todo Ey, Larín, ¿y vos no te vas a tirar, pues? Sí, tirate No, lo que pasa es que yo estoy verde Ey, así no era el juego Todos teníamos que estar maduros Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiere uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiere uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos... Ahora quiere uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando coca de mango de la zona Yo soy un mago profesional Es más, en sus caras ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observaron? Aburrido Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos A la cadabra, patas de mesa Para que ese perrito desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo ¡Bravo! Usted señor, ¿cuántos años tiene? 70 años A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme Que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida A la cadabra, al hambrito Que se ponga firme ese pajarito Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo Me siento mal mamá Hijo, ya te toca las pastillas para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien Que no quiero Mira como está de la tos Tomatela que es por tu bien Que no quiero mamá Ah, ¿no querés? No Ah, pues ya sé que voy a hacer Si la ves grande no digas nada Si te la meten solo respira Si te duele aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín, llévate la sombrilla que va a llover No hombre, si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero que casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja Ah, dirección Que voy a llamar a su mamá Ay, qué ganas de ir al baño tengo Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones Ah, ya estuvo Voy a ir a comer Larín, ¿no pensás a jalarle la llave al baño? ¿Y esa voz de dónde viene? Aquí abajo, que no me estás viendo Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas Apurate y jalarle la llave al baño Ay, está bien mamá Ey Larín, ahí sacas la llave No la vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil Larín Yo todavía te dije que sacaras la llave Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llames Que no sabes inglés pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 911 Venga a traer un imbécil acá al manicómico Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón, en la sala E incluso hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola Así que gente, hemos decidido conseguirle una hermanita Para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia Uy, taquitos, le voy a echar salita Ay, no, lo que faltaba, se abrió el bote de sal Pero tiene solución, lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Mi perrito es tan inteligente Que si le pido que me traiga un caballito me lo trae Aquí está el caballito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Por qué? Ah, porque el mío lo pongo a dibujar y dibuja Dibujé un carrito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y por qué? Ah, porque al mío le digo que cocine algo y lo cocina Cociné pollo frito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y eso por qué? Ah, porque el dibujo que hizo tu perrito, el mío lo colorea Listo, ya lo coloreé Y la comida que hizo tu perrito, mi perrito se la come Mmm, qué rico Y el caballito que trajo tu perrito, mi perrito le hace el ñaca ñaca Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo Hola Entren pues Ah, besarse querían, ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz, es incómodo Cuñado, se le salió el pajarito No, ese pajarito no, cuñado Sino que este Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un ocho ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tienen cuatro por copión, porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle fuego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Larín, a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche No hombre, ahí nos van a asustar Ay, la princesa tiene miedo Vámonos al cementerio pues, te voy a demostrar que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde Hermano, tengo miedo No tengas miedo, hermano ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo Yo soy un mago profesional Y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco necesito una mujer Usted señorita, agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de tres Uno, dos, tres, ya Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Daqui, cheto flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile, chile valentina Y para casi terminar jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas, este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papas Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! Sí, sí, sí Amor, ¿y por qué estás entoallada? Ay, mi amor, es que te estaba esperando ¡Uy, qué oscuro está aquí! Y si eso le pasó a la amante anterior ¿Qué me espera a mí? Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor Ay, ¿y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín ¡Ah, con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos! 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 ¡Mango! 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 ¡Chile! ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal! ¿Mango querían? ¡Pues comamos mango! El problema no es cuando entra, sino cuando sale ¡Mangos! 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 Hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre maestra Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos a un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del huevo Más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Tres cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico Para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión Cuando de repente llega un viejito sin dientes Y le pregunta a una cariñosa Disculpe, ¿y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana le responde Ah, es que están regalando chicles Ah, pues me quedo El siguiente Mucho, mucho más tarde Pasa el siguiente Usted señor Y a su edad Sí, es que como yo no tengo dientes Yo solo los chupo Arriba las manos Este es un asalto ¿Qué no escucharon? Que esto es un asalto Ey, hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No hombre, yo no ando nada Ni un centavo Ey, miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares Gracias Yo quiero 10 mil más que él Gracias, gracias Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más Desgraciado Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay no, como pica esta cosa Esto ni pica, ¿verdad amor? No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, que picante está esto Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquino Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que Aquino Vamos a otro lugar pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que Aquino Ay, vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? Que Aquino ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquino, Aquino, Aquino Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime cómo te llamas Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Buenas, me da un café Acá, me lo voy a echar a la bolsa Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Amor, el día que yo me muera Quiero que me entierres con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo, amor 10 años después Bueno, procedemos a taparlo Momento Falta algo No creo que haya sido tan bruta De cumplir la promesa Claro, yo no podía romper la promesa A su última voluntad O sea que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero Y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque a su nombre Con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá Que se lo gaste Si no, yo me lo sigo gastando aquí Amor, cuando éramos jóvenes Me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos ya no Amor, cuando éramos jóvenes Me besabas la mejilla Ahora ya no Amor, cuando éramos jóvenes Me mordías el cuello Amor, pero ¿a dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé Que cuando éramos jóvenes Tenías dientes Ahora ya no Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla Que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Niños, por favor Mañana quiero que vengan Con el cabello recortado Sí, maestra Al día siguiente Ey, yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No, hombre Si esta maestra ya ni mira Como ya escuché Que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no, abra Y esto les espera a ustedes dos Hoy solo faltas vos, larín No, no, no Abra Hermanito, encontré este spray Jugamos Xero en la pared No, si mi mamá se da cuenta Nos va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No, hermano Es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral Y empezamos a jugar Voy yo primero Y llevo la X Te toca ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé No quiero Dale, hermano Pintalo Pintalo, hermano Ya viste que a mí no me pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? Mi mamá Y apúrese Si no quieren que lo vuelva a castigar Sí, mami Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí Si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano Amor, ¿dónde estás? En la casa ¿Por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón, amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora Para ver si es cierto Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como cinco minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora Mi amor, te traje un regalo Gracias, mi amor ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice Para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo Le traje este tractorcito Que yo lo hice con mucho amor Gracias, papá ¿Aló? ¿Papá? ¿Y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decía? Extraño al harín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua A la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, nada ¿Papeles? Los dejen a casa, oficial Ah, pues me lo voy a llevar detenido Por cuatro días No, usted no me puede llevar preso ¿Y por qué no? Es que mi mamá tiene 80 años Y si ella se da cuenta Que usted me lleva preso Se muere ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer Es que vamos a mi casa Yo le pido permiso a mi mamá Para salir cuatro días con mi amigo Y así usted me lleva preso cuatro días Va, está bien, vamos Vaya, señora gente Esta es mi casa Yo adentro Le pido permiso a mi mamá Y ya salgo Sí, pero no te vayas a tardar Este ya se tardó demasiado Ey, ¿por qué te tardas demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil Para estarte esperando acá? No, señora gente Usted váyase Porque mi mamá no me dio permiso Ay, mi pendejo Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí Ay, no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta, Alfredo Aquí está la mía, profesora Está bonita Le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta, Chol Está bonita Tiene 10 Sí Y su maqueta, Larín Que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí Lo aplasté Y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesora Y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ellas Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! Cuando tu mamá busca pretextos para regañarte Ya arreglaste tu... Uy, Larín arregló la cama Hoy no lo puedo regañar Ah, ya sé, los zapatos Eso nunca los arregla Los zapatos, eso sí no... ¡Pingo los arregló! Eso es imposible ¿Y ahora por qué lo regaño? Ah, ya sé ¿Cómo no se me ocurrió antes? Larín, ¿y esta caca qué es? Mamá, pero si esa caca ¿Vos la acabas de c*****? ¿Estás diciendo que yo he c***** en mi mano? No, pero esto es tuyo Yo no como carne de res Ey, Larín, ahí sacas las llaves No las vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil, Larín Yo todavía te dije que sacaras las llaves Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llames Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas ¿Aló? ¿911? Venga a traer un imbécil acá al manico ¡Me voy a tirar! ¡No, papá, no lo hagas! ¡No me importa, yo ya tomé la decisión! ¡No, papá, no lo hagas! ¡Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba! ¡Ay, Larín, dile a tu papá que le puse dos cuernos, no dos alas! Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? ¡Ah, aquí está! ¡Eso es imposible! Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón, en la sala E incluso hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola Así que gente, hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia Cuando tu mamá te hacía comer verduras Larín, comete las verduras ¿Qué te comás las verduras? Te estoy diciendo Mamá, a mí no me gustan las verduras ¿Vos no sabes, Larín, cuántos niños desean un plato de comida? Comete los jejotes No me gustan los jejotes, mamá ¿No te los vas a comer? No puedo, no me gustan ¿De verdad no te las vas a comer, Larín? Comete la papa zancuchada No me gustan las papas zancuchadas, mamá No te vas a comer las papas cocidas, Larín Sí, 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 ahorita, ahorita El pan Ey, amigo, yo quiero pan Panadero Véndame pan Quiero pan Amigo, yo quiero pan Véndame pan Quiero pan, amigo Véndame pan Quiero pan, amigo Véndame Quiero pan, hombre Pan, por favor Pan, por favor Quiero pan Pan, pan Quiero pan ¿Y qué pasó, amigo? Véndame un dólar de pan, amigo Fíjese que ya no tengo Se me acabó Hijo de la gran Vaya, niños Para mañana quiero que me traigan Tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto, Larín Antes de que se vaya Entréguenle este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice Antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana ¿Te mandó esto el profesor? Ya me voy, mamá Que te vaya bien, hija Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir, mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno, niños Cada uno Dígame los tres nombres de fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted, Larín Si lo vuelvo a ver Tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas Todo el fin de semana Definitivamente, usted tiene 10, Larín Ay, me duele la cabeza ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo, vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar, papá ¿Hola? ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente Papá, papá Papá Papá, ¿por qué? Por papá No te vayas Inferta, papá Por favor Siempre valora a tus padres Porque no sabes lo que puede pasar mañana Amor, invité a mi patrón a almorzar con nosotros ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar Si nosotros no tenemos dinero Y solo comiendo frijoles y frijoles pasamos? Vamos a quedar mal ante él Tranquila, amor Vamos a hacer lo siguiente Cuando venga mi patrón Yo te voy a preguntar que qué hay de comer Y tú me vas a decir que hay lo que a mí me encanta Que es la langosta Y que también hay frijoles Y cuando yo me siente con mi patrón a hablar y todo Haces un estruendo en la cocina Botas cacerolas y todo Yo te voy a preguntar Amor, ¿qué pasó? Y tú me decís Amor, se me cayó la langosta Y nos serví los frijolitos a los dos Me parece... Permiso Pase adelante, patrón Le presento Ella es mi esposa Hola, hola Mucho gusto Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta Langosta Y también tengo frijoles de ayer Y como la ocasión no amerita Voy a preparar langosta Sí, sí, amor Langosta, está bien Amor, ¿qué se te cayó? ¿Se te cayó la langosta? No, amor Se caieron los frijoles Nieto, te traes esto de la tienda Gracias, abuela Si abro este pan ahorita Mi hermano mayor y mi hermana menor Me van a pedir Mejor me voy a ir a esconder para comérmelo Al fin estoy solo Es mi oportunidad Dame Policía, policía ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir Es por la arena Hace dos días está diciendo que es una araña Ayer estaba diciendo que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mí me da miedo que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo a un gallo y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina Ya me voy hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado Sorbete Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas Galletas Siempre mete los hilos en la caja de las galletas Ah, gaseosa Es vinagre Hijo, que no estás viendo que es vinagre Perdón mamá Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejilla Ay, no Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan donde están las cosas No Doctor Sí, últimamente he estado tomando esto porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar, yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado, está borracho Y en tercer lugar, ¿cómo no le va a arder la mano si la tiene en el comal de las tortillas? Doctor Sí Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos Doctor, no me quite ese sueño Yo quiero tener un hijo Señor, entienda Entienda usted Le pago 10 mil, 20 mil, lo que sea de dinero Con que usted me ayude a ver si puedo pegar un hijo Este señor no entiende que ya está muy mayor Pero le voy a ayudar a ver qué pasa ¿Sabe qué? Tenga este frasco Vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma Así yo voy a ver en el laboratorio si todavía hay algo vivo Y para decirle si usted puede tener hijos o no Ya vengo doctor Este viejito ya se tardó Señor, ¿por qué se tardó dos horas en hacer una simple prueba de esperma Que hasta sudado viene? Doctor, intenté media hora con la mano derecha Intenté la otra media hora con la mano izquierda Después intenté media hora con las dos manos Después le di contra el inodoro Le di contra la pared Y no pude abrir el pinche frasco No pude abrir el pinche frasco